Bahiano, con nosotros, mucho mensaje para Bahiano, aguante Bahiano, lo voy a ir a ver a otras tiendas Saludos para Bahiano, que bueno escucharlo Que buena onda Gracias por estar ahí Bahiano, dice Teresa de Paternal Gracias, un beso a todos, que están llamando, se están comunicando Ahí estamos en el 116-404-101-5 y en el 455-421-10 La tapa está llena de humo y todo pintado, ¿te pintaron de verdad o es Photoshop? No, 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 eso es pintado, son polvos de colores Me iban tirando Estás loco, Bahiano No, en serio, bueno, pero Tú eres tu pendejo de ahora No, no, no ¿Cómo es? Te proponen, te dicen, mirá, te pones vos, te tiramos polvo y... La foto esa es con polvos de verdad cayendo Esa foto la hizo Martín Bonetto, gran fotógrafo, trabaja en Clarín, en diferentes... En prensa gráfica El arte, o sea, de fotografía la hizo Martín, Martín Bonetto No, la idea era, bueno, celebremos Entonces, a vos cuando te dicen, celebremos, ¿qué es lo que te sale primero? Una copa, alguien pintando Sí, sí, una torta Una torta, qué sé yo, uno con un bonete, un burro Sí, sí, sí Unas pastillitas Claro, una despedida de soltera Entonces, no era por ahí No, 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 es otro tipo de celebración Vamos de nuevo No era por ahí Entonces, empezamos a investigar un poco cómo se festejaban en diferentes lugares del mundo En los diferentes lugares del mundo se festejaba, sobre todo en el oriente y más Y no porque tenía que ver con la música que estaba haciendo Sino que el festejo tenía que ver también con los polvos de colores Claro Y ese tipo de atmósfera con polvos de colores Que daban otro tipo de dinámica a lo que era el festejo Entonces, bueno, Martín Bonetto dijo, bueno, la foto que quiero hacer con vos Quiero hacer este estilo de foto Entonces fue, nada, se buscaron polvos de colores y se buscó ese tipo de estética Te metiste a investigar, dijiste, te me estás jodiendo No, yo en un momento veía y digo, che, no es muy vudú Es un poco vudú No me hagas mal Claro, no me hagas muy trivial Sí, tenía que ver con, me mostraba fotos que eran todos morochos pelados Este, este, africano Y yo decía, pará que no es vudú esto No me hagas demasiado antropológico Está bueno el arte Sí, está bueno, está muy bien Está muy bien Eh, maestro ¿Se le anima algo? Sí, lo que te queda Que les hagamos lo que te queda Que es esta, la canción de Jaco, de Jaco Monti Bueno, un saludo a toda la gente que se está comunicando acá al Ataque y a Pop Radio Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, 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 tanto amor Que solo te queda Solo te queda Hablar de mí En mí ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que llorando de ti Que lloras por mí Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Solo te queda Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Solo te queda Hablar de mí Qué brazo Ok Muy bien, Bonito, eh Quiero ir a ver al Bahiano La trastiendo Un abrazo grande Dice Nico de Castelar Qué lindo Abrazo grande para todos El 17 voy a ver a Paul McCartney A La Plata Y el 21 voy a ver a Bahiano Con mi mujer Qué groso, muy bien Qué fanática, Mariana Vas a ver a Paul Siempre, es un fenómeno Me encantaría, ya lo vi Pero obviamente ¿Quién no tiene ganas de ver a Paul siempre? Qué lindo Esta historia El 17 va a ver a McCartney Y el 21 va a verte a vos, Bahiano Con la mujer Qué fanática Qué buena onda Igual vos sos más Rolling Stone, ¿no? Que Beatles Sí, no fui beatlero Mi primer disco fue Robert Soul Mi primer disco con el primer sueldo Que me pagó mi viejo Después de hacer reparto En la panadería ¿En qué barrio era eso? Esto estaba en Córdoba Entre Montevideo y Paraná La panadería se llamaba Sporman ¿Vos no me ponía Sporman en una panadería? Todo me lo dicen Pero era un caballo con una raduca No me dijeron que eran burreros Tiene nombre Casa Deportes Hay una Casa Deportes Que le ponen el trigo dorado El trigo dorado Esta se llamaba Sporman No, había ni un banco Crediticio Cooperativo Ahí está Mirá que loco Y nada Y fui a la disquería al lado Yo fui con todos los No me acuerdo si eran australes En ese momento Sí, puede ser Iba con todo el puñado Al mostrador Y me encantaba la que vendía Yo tenía 14 años Pero me gustaba mucho Entonces Digo, ¿qué puedo comprar con esto? Tipo, ¿cuánto cará? Sí, sí Me dijo Y a ver te alcanzará Bueno, había vinilo Había todo Cassette Hasta todavía quedaban magazines Y me dice Bueno, ¿conocés los Beatles? Y yo le dije No, la verdad que no conozco los Beatles Me dice Comprate este Robert Soul Y compré Y en cassette Y nada Tenía un grabadorcito Y escuchaba En el grabadorcito Este Robert Soul Después me compré Made in Japan The Deep Purple Made in Europe Compré rock and roll Toda la noche De Kiss ¿Todo eso con el reparto De la panadería? No, obviamente En la Rock Collation La verdad Pato C Todo eso eran Dijos que compraba Igual que suerte Que te gustó La de la disquería Y no la de la ferretería Tendrías Tres bulones De tres ¿Verdad? Mechas Bueno, querías No me echa de cinco No me echa de cinco Pero bueno Me pasó eso Pero sí Después me gustaron más Los Grabaste Harlan Shuffle Harlan Shuffle Pero me gustaba más La actitud La estábamos hablando Sí, sí Nosotros eran muy nene buenos Y los Rolling Los Stones eran Los Stones Era otra onda El tema que tocaron Recién Dijiste Tuvo una transformación Tuvo una transformación Sí Este era el tema El tema de Jack De Jaco Monti Tuvo una transformación Más tirado A otro tipo de ADN Musical ¿No? El que conoció La música de Jaco Monti Sabe que tenía que ver Con lo melódico Era más pesado En el sentido De la canción melódica Pero más Slow tempo Esta camina Así Esta versión Digo Así camina Sí, sí, sí Claro Esta sí Tiene otro tipo De ADN Más playero Eso Más fresquita Eso no lo voy a perder nunca Que yo me tome libertad Eso porque Quise salir un poco Del encuadre Que lo único que O sea Vos tenés que hacer esto O morir en esa A mí me encanta el reggae Que es parte De la musicalidad Que yo aprendí De chico También Y nunca me consideré Así como un religioso Del rastafarismo No Si no Siempre me consideré Un intérprete Del reggae ¿No? Porque en realidad Uno escuchaba A ver qué Compraba al disco Y escuchaba A ver qué pasaba ¿Y seguís escuchando reggae Al día de hoy O ya Es una etapa Lo clásico Lo clásico Que me gusta Y me gustará siempre Steel Pulse Bob Marley Y bueno Lo clásico ¿No? Y todo ese tipo Cuando aparecen estas fechas Como en la trastienda ¿Se piensa en un invitado En algo? No, no No porque Principalmente Voy a presentar la banda Nueva también En Capital Y ellos ya son Unos tremendos músicos Ya es bastante Y ya es bastante ¿No? Y no Yo sentirme cómodo Sentir que tengo Un gran sillón Este Donde me puedo apoyar Y puedo cantar libremente Y divertirme ¿No? Porque también Uno dice Bueno ¿Cuánto tiempo te divertiste Con la música? Mucho Todo el tiempo Yo si me subo al escenario La quiero pasar bien Y no quiero sufrir Che la está Está escribiendo El nene dice Por suerte Estás vos ahí Porque Mirá que Qué grosso que es En el programa de la radio De mi papá Está el ballena oficial Cantando en vivo Y le está rompiendo Por fin algo bueno Claro Es crítico el pibes Es crítico el pibes Es muy crítico Le hago un catering especial No, 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 no Con que él escucha música Está muy zapallo 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 Nada, nada, nada Todavía nada Todavía nada Todavía no Todavía no Como querés Es que hagamos una vieja Lo que usted quiera Dale, sí Este es su programa Pupilas Hacemos pupilas Y también el taxista Que está manejando A lo mejor Dando vueltas por Buenos Aires Puede hacer Uy, canta el coro No se olviden 21 de mayo Yo siempre pregunto ¿Qué cae 21? 21 sábado Ah, lindo Sábado Hay pupilas, ¿no? En la trastienda Van a haber varias clases Clásicos y nuevos Nuevos y clásicos El 21 los espero a todos ¿A qué hora? Temprano 21 horas ¿Viste cómo cambiamos, no? Sí ¿La verdad? Antes salían a las 3, ¿no? Así uno puede ir a comer después 4 y media de la mañana Che, está Ibaiano No, no da A mí me gusta Después de Galgo Ir a comer con los amigos Es más, ¿y está llegando temprano? Porque está llegando Tipo a las 11 A comernos y media, 12 Sí, listo Ya reservamos mesa Y ya listo A esa hora probaban sonido antes, ¿no? A las 11 Se desaltaban Y también, ¿no? Dale, dale, señores Bahiano Bueno, gracias, eh Gracias a todos A la producción A toda la gente De la Pop Radio A ustedes Y a los oyentes Va esta canción Cántenla conmigo Abrazo para Bahiano Me gusta mucho La versión de Bahiano Un tiempo al tiempo Tengo que esperar Es la idea Y suele condenar Tu mirada Vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Toca bocina, toca bocina Uuuh, no me dejes morir Ah, sí Uuuh, no me dejes caer En la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? ¿Dónde estoy? ¿Pared? ¿Dónde me vienes a buscar? Tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa ¡Sí! Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual Y que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa